Música Amigos en todo el país, bienvenidos a una nueva entrega de su informativo Mirada Internacional. Damos de inmediato con la información. Mientras los familiares de las víctimas de la matanza en Estambul lloran a sus seres queridos, la prensa turca afirma que el atacante combatió en las filas del grupo islámico. Aquí el informe. Familiares de las víctimas de la matanza en un club nocturno de Estambul lloran a sus seres queridos. En el poblado de Tira, Israel, parientes y allegados despiden a Lian Nasser, un árabe israelí de 18 años que cayó abatido durante la embestida. Nasser forma parte de las más de 20 personas de nacionalidad extranjera que, junto a otros 12 turcos, perecieron en la discoteca. La prensa de Turquía asegura que el autor de la masacre combatió en las filas del grupo Estado Islámico en Siria, razón por la que domina el uso de armas de fuego. Según el diario Havertark, el atacante llegó en noviembre pasado al país con sus dos hijos y su mujer, quien formaría parte del grupo de 12 personas detenidas por el caso. Este lunes, un gigantesco incendio se desató en los cerros de la ciudad portuaria de Valparaíso, dejando más de 100 viviendas afectadas. Veamos. Un enorme incendio inició en la región chilena de Laguna Verde y se extendió a poblaciones de playa ancha en la región turística de Valparaíso el lunes. El fuego lesionó a 19 personas, la mayoría con problemas respiratorios, mientras que unos 200 habitantes tuvieron que ser evacuados. Al menos 100 de las 500 viviendas de la región fueron alcanzadas por las llamas, según reportes de las autoridades. Y nosotros vivimos abajo, en la calle de abajo, en la casa de abajo. Y vinieron y los sacaron y les dijeron que nos fuéramos nomás, porque ahora vinimos a ver, no hay nada, nada, nada. Venimos todo, todo. El humo ya no se podía hacer nada, por el humo, ¿cierto? Todo uno asfixiado, los ojos, me dolían, todo, así que había que evacuar, había que irse, así que, por lo tanto, se perdió todo. La presidenta chilena Michelle Bachelet expresó su solidaridad con las personas afectadas a través de su cuenta de Twitter. 49 unidades de bomberos, 5 de la Corporación Nacional Forestal y 10 aeronaves trabajaban en la extinción del incendio, que a inicios de la noche se encontraba parcialmente controlado. Y el presidente Nicolás Maduro decidió vender el combustible en pesos colombianos, una medida adoptada para enfrentar el contrabando de la gasolina. Los detalles a continuación. Venezuela comenzó el lunes a vender gasolina en pesos colombianos en la frontera con Colombia. La medida fue ordenada por el presidente Nicolás Maduro para enfrentar el contrabando de combustible. Parece que la venta de gasolina al precio internacional es factible para los viajeros, para aquellas personas que vienen a echar gasolina y no quieren estar en una cola para echar su gasolina. Y pues el precio es un poco elevado, pero la gente lo paga a este precio. Y si no han pagado con pesos colombianos, algunas personas que vienen de Colombia. El litro de gasolina se vende en 1.200 pesos colombianos, unos 40 centavos de dólar, un precio muy superior al registrado en estaciones de servicio del resto de Venezuela. Es un golpe fuerte a nuestro bolsillo, pues. Nosotros acá llenamos un tanque de gasolina entre 300 bolívares. Y hoy tuve que pagar por medio tanque 33 mil bolívares. O sea, es bastante alto. En las estaciones especiales en la localidad ureña de Táchira, la gasolina se vende con precios más altos y en pesos colombianos. Y en Paraguachón, en La Guajira, ambas zonas limitan con Colombia. En la frontera, solo hay tránsito peatonal, luego de que Maduro ordenara cerrarla el pasado 12 de diciembre, alegando supuestas mafias con los billetes de 100 bolívares. El aumento del precio de combustible en México provocó que cientos de ciudadanos protestaran por la reforma energética impulsada por Enrique Peña Nieto. Aquí el informe. Cientos de personas salieron a las calles de Ciudad de México el domingo para protestar contra el gobierno por el aumento del precio de combustibles que entró en vigor con el nuevo año. En promedio, el valor de la gasolina subió un 20,1% y el diésel 16,5%, en el arranque de una liberalización de los precios que forma parte de la reforma energética impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto en 2014. Los alimentos se van a encarecer, todo va a subir en el medio rural, la gente se va a morir de hambre. Si el transporte es caro, ahora imagínense con esta alza de gasolina, pero no les importamos y por eso estamos aquí, para que se den cuenta que estamos insatisfechos y estamos coléricos ante tanta intransigencia y ante tanta corrupción. Las protestas se replicaron en varios puntos del país e incluso se bloqueó el acceso a la capital mexicana en la carretera hacia la ciudad de Querétaro. Durante la última noche de 2016, se registraron compras de pánico de combustible con largas filas de hasta 150 vehículos en algunos puntos de venta. La liberalización del precio de los combustibles y la entrada de firmas privadas al negocio, que acabará con el monopolio de más de 70 años de la estatal Pemex, debía comenzar en 2018, pero el gobierno decidió adelantarlo. Y el país asiático de China teme perturbar el relevo de su cúpula comunista tras el ascenso al poder de Donald Trump, quien fue muy agresivo durante su campaña electoral. La incertidumbre que rodea al XIX Congreso del Partido Comunista, en el que se esperan cambios en el régimen, y el posible aumento de la confrontación con unos Estados Unidos gobernados por Donald Trump, augura en un 2017 convulso para China. El país asiático, que vivió un 2016 relativamente tranquilo frente a los vaivenes globales, buscaba continuar esa estabilidad en 2017 para no perturbar el relevo de su cúpula comunista en otoño, pero los planes podrían irse al traste con el ascenso al poder de Trump, quien ya fue agresivo con China en su campaña electoral. Un líder vehemente e imprevisible en el otro lado del Pacífico, no llega en el mejor momento para China, que quería por otro lado consolidar este año su apuesta por un mundo multipolar, con la celebración de dos cumbres internacionales en su territorio. La primera, en mayo, quiere reunir a decenas de líderes europeos y asiáticos de los países de las nuevas rutas de la seda, el proyecto de integración de transportes y telecomunicaciones abanderado por el presidente chino, Xi Jinping. Después, en septiembre, la ciudad de Tianmen, muy próxima a Taiwán, será la sede de la cumbre BRICS, ya que China preside este año ese bloque de potencias emergentes que conforma con Brasil, India, Rusia y Sudáfrica. En otoño se celebra el XIX Congreso del Partido Comunista, en el que se renovará la cúpula del partido, por lo que hasta esa cita proliferarán los rumores sobre quién dejará el poder y quién permanecerá, en una continua pero silenciosa lucha interna de la formación que gobierna el país desde 1949. Los esfuerzos de China por mantener la estabilidad económica, tras un 2015 lleno de dudas sobre su sostenibilidad y un 2016 algo más calmado en ese sentido, también darán titulares en 2017. Y es posible que también la sensible cuestión de Hong Kong, después de años de inestabilidad política en la excolonia. Un barco que trasladaba a 230 personas en el puerto de Moara Anque, en la capital de Tindum, se incendió en la costa de Iancarta. El accidente dejó al menos 23 personas muertas y 117 desaparecidas. Veamos. Al menos 23 personas murieron y otras 17 estaban reportadas como desaparecidas el domingo, tras un incendio en un barco que transportaba turistas locales en Indonesia. La embarcación se dirigía a una isla al norte de Yakarta, capital del país. Los más de 200 pasajeros que iban a bordo del Saro Express saltaron al mar cuando las llamas y el humo se apoderaron del navío, a escasos 15 minutos de que zarparan. Personal de gestión de catástrofes dijo a la AFP que 194 personas fueron rescatadas. Las autoridades creen que el fuego, originado en la sala de máquinas, pudo haber sido accidental y causado por una falla eléctrica. Pescadores que se encontraban en las inmediaciones ayudaron en el rescate de los pasajeros. Se trata del último de una larga lista de accidentes de barco mortíferos en Indonesia. Un país que con más de 17.000 islas es muy dependiente del transporte marítimo, pero las tragedias son frecuentes debido al incumplimiento de las normas de seguridad. La pérdida de terreno del Estado Islámico no ha impedido al grupo terrorista lanzar continuos ataques a inicios del 2017. Veamos el informe. El grupo terrorista Estado Islámico ha iniciado este 2017 con sensibles bajas entre sus milicianos e importantes pérdidas de sus bastiones en las guerras que mantienen Siria e Irak. Sin embargo, la ola de atentados mortales perpetrados por los yihadistas continúa atemorizando al mundo, ya que la celebración por el inicio del año se vio empañada por decenas de muertos en arteros atentados en Turquía e Irak. Según expertos, la intensidad de las acciones terroristas intentan paliar, al menos propagandísticamente, las derrotas y las pérdidas de territorio que se mantenían bajo el control de los yihadistas en Siria y especialmente en Irak. En el caso de la capital turca, al menos 39 personas murieron y 69 resultaron heridas en el exclusivo Club Reina de Estambul, cuando un soldado del califato, como lo calificó el Estado Islámico, disparó contra cientos de personas que celebraban el Año Nuevo, ataque en el que la mayoría de las víctimas mortales eran extranjeras. Un día después, el grupo terrorista cometió varios atentados en Bagdad que causaron unos 40 muertos y decenas de heridos, en un claro mensaje al coincidir con la visita del presidente francés, François Hollande, a la capital iraquí. Y es que en Siria, los islamistas radicales mantienen abiertos varios frentes y las fuerzas kurdo-árabes, apoyadas por Estados Unidos, avanzan con buen paso hacia la capital del califato islámico, al Raqqa. Mientras tanto, en Irak, los yihadistas han perdido el 56% del territorio que controlaban y resulta significativo que no estén logrando reconquistar ni siquiera parte de él. Investigadores de la policía israelí llegaron a la residencia oficial del primer ministro Benjamín Netanyahu en Jerusalén para indagar por sospechas sobre corrupción. Veamos. La policía israelí se aprestaba el lunes para interrogar al primer ministro Benjamín Netanyahu. Se le investiga por supuestamente haber recibido de empresarios locales y extranjeros regalos ilegales por un valor estimado en varias decenas de miles de dólares. Si los hechos se confirman, el premier podría ser inculpado por abuso de confianza. Netanyahu desmiente las acusaciones y acusa a sus opositores y algunos medios de querer hacerlo caer a través de una campaña contra él y no por medio de elecciones. La legislación israelí prevé que todo miembro del gobierno contra el que pesa una acusación de corrupción tiene que dimitir. Es momento de elecciones 2017. Y arrancó en el país el proceso electoral para los comicios del mes de febrero. El Consejo Nacional Electoral dio a conocer los parámetros para el mes y medio de proselitismo político. José Daniel Acosta nos trae el detalle. Iniciamos el 3 de enero con un proceso importante dentro del camino hacia las elecciones generales del 2017. Este martes 3 de enero arrancó la campaña electoral para los comicios presidenciales que se realizarán el próximo 19 de febrero en el país. Desde hoy y hasta el próximo 16 de febrero los ocho grupos políticos y alianzas políticas inscritas y aprobadas por el CNE tienen la autorización para realizar proselitismo político en todo el territorio nacional. Los 45 días de campaña política serán monitoreados por el organismo electoral quien dispuso un monto de cerca de 2 millones de dólares como máximo por partido y movimiento político para las distintas formas de propaganda. Además, el Consejo Nacional Electoral realizará una inversión de más de 576.751 dólares para promocionar a cada uno de los binomios en prensa, radio, televisión y vallas publicitarias. Mientras que para la propaganda de la consulta popular de los paraísos fiscales se dispuso un monto de 1.153.000 dólares. Durante este tiempo las instituciones públicas podrán informar a través de los medios de comunicación tradicionales únicamente sobre asuntos necesarios para la ejecución de programas específicos y que se encuentren en ejecución. Al igual, los funcionarios públicos con candidatura no podrán ser parte de los actos financiados por el Estado. Se tiene previsto que el domingo 8 de enero se realice el primer simulacro electoral a nivel nacional frente a representantes de organismos internacionales como UNASUR y la OEA. De acuerdo al presidente del CNE Juan Carlos Pozo busca tener un proceso transparente y confiable. Y en este ámbito el presidenciable Guillermo Lazo se reunió en la ciudad de Guayaquil junto a su equipo de trabajo donde se refirió al sistema político que enfrenta el país. Veamos. A partir de hoy se iniciaron los 45 días de campaña electoral en nuestro país. Los ocho candidatos inscritos en el Consejo Nacional Electoral iniciaron sus campañas con diferentes actividades que captaron la atención de la prensa. Como no podría ser de otra forma la mañana del candidato a la presidencia Guillermo Lazo estuvo estipulada por entrevistas en radios locales para después hacer un descanso en una tradicional cafetería ubicada en la avenida Gregorio Escogido en donde mantendría un desayuno con su equipo de trabajo. Según las encuestadoras Sedatos y Market el candidato de derecha se encuentra en el segundo lugar junto a la presidenciable por madera de Guerrero Cintia Viteri. Nadie gana unas elecciones en una encuesta. Las elecciones se ganan el día de las elecciones y el día de las elecciones el próximo 19 de febrero del 2017 donde los ecuatorianos se debaten entre dos opciones el continuismo representado por los candidatos de la lista 35 y el verdadero cambio positivo representado por las listas 21 de Creo. Por otro lado se pronunció acerca de las declaraciones que la un presidente ecuatoriano Rafael Correa dijo en su último enlace sabatino. Mire, el presidente Correa hoy es intrascendente ha perdido credibilidad y todo lo que diga lo dice en función electoral de sus dos pupilos el señor Moreno y el señor Glass así que nos tiene sin cuidado el futuro del señor Correa. El dirigente de Creo siguió con su agenda de actividades según su itinerario. Por su parte el candidato Abdalá Bucaram Puley también arrancó sus actividades de campaña en la ciudad de Guayaquil. Su agenda contó con un almuerzo una caravana motorizada y un mitin político en el suburbio de la ciudad. Digo Cuenca nos trae el informe. Inició el primer día de campaña y los candidatos presidenciales empezaron sus actividades en cuatro provincias. En Guayaquil el candidato Abdalá Bucaram Puley de Fuerza Ecuador previo a una caravana motorizada y al lanzamiento de su campaña almorzó junto a sus candidatos a asambleístas en el que dio detalles sobre el inicio de sus actividades. Desde la mañana hemos buscado como organización darle un mensaje al país de cuál va a ser la tónica en la que nosotros vamos a desarrollarnos en esta campaña. El odio el insulto el agravio las mentiras las difamaciones las dejamos para aquellos que practican eso. Por otra parte Bucaram expresó su posición sobre los resultados de las encuestadoras Market y Sedatos que ubican al candidato con menos del 4% en la intención del voto del electorado. Las encuestas opinan conforme al bolsillo que las paga. Hoy escucho al señor Peña Herrera por ejemplo mentir abiertamente. El señor Peña Herrera en el año 96 puso a Abdelá Bucaram sexto con el 3% a una semana de las elecciones y lo puso perdedor en la segunda vuelta con el 16%. Sobre la posible ausencia de Lenín Moreno en el debate presidencial organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil del próximo 25 de enero Bucaram dijo que el candidato tiene la obligación de darle respuestas al país. El candidato oficialista tiene la obligación de debatir y tiene la obligación de darle respuestas al país. Hay muchas denuncias de corrupción hechas hacia el binomio que él representa y lidera. El Ecuador hoy entiende que él está sirviendo como una cortina de humo para que quienes han gobernado con corrupción la nación sigan gobernando el Ecuador. Posterior a esta actividad el candidato presidencial Agdalá Bucaram Puley se dirigió a los exteriores del Estadio Monumental para formar parte de una caravana motorizada con destino al suburbio de Guayaquil para el lanzamiento de su campaña a través de un mitin político. Y es momento de la información deportiva con Julio Burbano. Julio, buenas noches. Buenas noches Astrid, así es amigos, bienvenidos. Vamos a revisar rápidamente la información de lo que fue la llegada de Cristian Martín Ramos, el jugador de Melec que ya se unió, que viene de gimnasia de Jujuy de Argentina donde estuvo participando en la última temporada. Recordemos que este jugador de 28 años se une a las filas eléctricas para ser nuevo defensa central debido a las bajas y a las salidas de algunos de sus jugadores que estuvieron en la campaña pasada. Llegó al aeropuerto de Guayaquil, estuvo conversando con los medios de prensa y estuvimos también ahí nosotros participando de esto. Cristian Ramos, nuevo jugador de Melec, que debutara en el 2007 en Sporting Cristal de paso, como les decía, en Argentina la última temporada, llega a Melec con contrato de dos temporadas. Jugó en Universidad de San Martín, Alianza Lima y Juan Aurich y estuvo en gimnasia de La Plata, corregimos, no estuvimos en gimnasia de La Plata, durante la temporada 2016. Melec es el nuevo equipo del jugador de 28 años y vamos a escuchar las declaraciones que dio a su llegada al país. Lo he enfrentado un par de veces en Melec, que es un equipo muy dinámico, muy exigente, con una bien hinchada. Es un grupo difícil, creo que todos los equipos son buenos y bueno, es una bonita oportunidad para Cristian. Vamos a, bueno, eso ha sido todo lo que vamos a conversar por hoy. Recordarles nada más que Roger Federer regresó a la actividad tras seis meses de inactividad porque se había retirado por una lesión en su rodilla después de la semifinal en Wimbledon que perdiera contra Milos Raonic. Eso es todo en Deportes por hoy. Ha sido un gusto estar con ustedes. Regresamos con Astrid. Gracias Julio y amigos, hasta aquí la información en Mirada Internacional. Nos vemos hasta una próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!